¡Hola, malicum, camaradas! Soy Juan Cholcina y esto es Karma Guitar. Bueno, acabamos de regresar de vacaciones y ya estamos como locos por empezar a colgar vídeos nuevamente. Mil millones de gracias a todos los que estáis siguiendo el canal desde todas las partes del mundo. Estoy súper contento, ya hemos pasado la cifra de mil reproducciones al día, llevamos ya como un mes así. Así es que, muchas gracias. Vamos a darle caña al tema de Loquillo y los Trogloditas Cadillac Solitario. Ese pedazo de tema mítico que aún recuerdo que lo tocaba cuando empezaba a dar mis primeros pasos con la guitarra. No me enrollo y vamos allá. Esta canción va dedicada, de hecho, a todos los suscriptores de España, porque muchas veces dedico a México, a Argentina, a otros países, pero en España sigue siendo el sitio donde normalmente hay más suscriptores de Karma Guitar. Por eso, esta canción va dedicada para todos y todas vosotros. Y vosotras. Vamos allá. Vamos a aprenderla de dos maneras. Vamos a aprenderla de la forma fácil, que va a ser con los acordes de Sol, Re, Mi menor y Do. Loquillo lo escuchó una vez en una entrevista y él decía que cantaba todas las canciones en Mi menor. El equivalente mayor de Mi menor sería Sol. Sol ya lo veremos en otro vídeo, que hay algunos acordes, algunas tonalidades, que son primas hermanas. ¿De acuerdo? Vamos a tocarlo en Sol además, porque es más fácil. ¿De acuerdo? Con esta tonalidad no tenéis por qué hacer ninguna fejilla. Empezar con cuatro de los acordes más fáciles que hay, que son Sol, Re, Mi menor y Do. Así es que este ejercicio también os viene muy bien a todos y todas aquellas que estéis empezando con la guitarra. Vale. Pues tal como he dicho, Sol... Ya sabéis que lo podemos hacer también así. O también así. ¿De acuerdo? Yo, por defecto, lo suelo hacer así. Me parece que tiene más sonoridad. Vale. Re. Ya sabéis el truco para cambiar de Sol a Re. Levantamos estos dedos, los colocamos aquí y soltamos el meñique. ¿De acuerdo? Mi menor. Y para pasar de Mi menor a Do, dejamos este dedo quieto y colocamos los otros dos. Muy bien. Pues vamos allá. La canción voy a enseñarla al principio súper fácil, con el ritmito básico. Luego ya la aprenderemos un poco más complicada. El ritmo que vamos a hacerle es un ritmo de Pop Rock. ¿Vale? Tram, pa, tram, tram, pa. Tram, pa, tram, tram, pa. Bien. Entonces... Cambiamos a Re. Mi menor. Y Do. ¿De acuerdo? Tocamos dos veces. Esta secuencia que es la que os he dado. Re, Mi menor. Do. Venga, empezamos a cantar. Siempre quise ir a E. Dejar un día a esta ciudad. Cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado. Probablemente te habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Vale, como habéis visto es todo el rato. Sol, Re, Mi menor y Do. ¿De acuerdo? Y con el ritmo... Tram, pa, tram, tram, pa. Tram, pa, tram, tram, pa. No tengáis miedo a darle el golpe. Porque no le va a pasar nada a la guitarra. Además le estamos dando a las cuerdas. ¿De acuerdo? Bien. Pues llegaríamos ahora a lo que sería como el estribillo, se podría decir. Aunque bueno, esta canción no tiene un estribillo así tampoco muy claro. Es una canción que va constantemente cambiando la letra. Haríamos Do. Perdón, Mi menor. Hacemos un compás y Do. Otra vez Mi menor. Do. Sol. Re. Mi menor. Y Do. ¿De acuerdo? De todas formas, si queréis descargar la letra de la canción con sus acordes, no tenéis más que meteros en mi web www.pobrediablo.es Ahí, aparte de todos los servicios que ofrezco como músico, encontraréis un apartado que dice clases de guitarra. Bueno, vamos a cantar la parte del puento, del estribillo. Perdón, en Mi menor. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo calílac Segunda mano junto al mermelie y a los pies mi ciudad. Repetimos. Y hace un momento, desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han atrapado luces de la ciudad. Y volveríamos, pasaríamos a la siguiente estrofa y es con los acordes de Sol, Re, Mi menor y Do. Ya sabéis, tenéis esas dos pequeñas...